Cachorro, al Pulga, al Márgaro y al Guki Vamos a empezar a bailar Abrimos jóvenes con este tema Esa grabación para calentar motores Con un disco nuevo Calientito Lo vamos a estrenar en ese lugar En la segunda vez que lo ponemos Ayer a tierra Con Metrópolis y hoy aquí con los tallazos del amor Vámonos con este tema sabroso Nos dice Vamos a bailar sabroso Una cumbia rasmosa Hoy lo estrenamos Y mañana lo pueden checar A través de el Youtube Con videos sonideros La Flexi Manía Nos dice Allá Sabroso Se llama la cumbia chelo La cumbia de chelito Ajá Ahí va para las zorras gemelas La cumbia La cumbia La cumbia Dale con sabor Ya llegan mis ceigados El caballo El chamaco La mía La píndida Santa María Allá nos vemos 9 de octubre ¡Ajá! Sabroso ¿Cómo dice? Esa guitarra ¡Guerris! 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 Dama, allá, allá, suelta la guitarra, allá, allá, sonido, alfón, esos huesitos, huesos uno, huesos dos, las huesos, allá, allá, discos Mavi, J Perros 15, todos los galleganos a las tres, Perros de Santa Inés, sabrosos, hoy nos acompaña, el tacubayo, su compadre, puro borracho, ahí va, toda la banda Next, toda la banda de huevos 5, Toñito y Berito, morro, quique, vaca, perrumbos, mix, Pedro Pérez, la cumbre de tres horas, allá, morro, quique, vaca, puro perrumbos de Santa Barbara la bendita, la norma, la de la cuenca, norma, el buda, la cuenca, ese sopa, allá, sabrosos, llegó la banda incorregibles, ajá, rola de éxito, once, Ivonne de Loyola, y a mí la pequeña, que aquí se dedica a este estreno, a Xocha, para Choy, Chichomor, Josepina, la linda Emily, para Grisel y la pequeña, Zuri, Grisel, a Sacuín de Mayor, puro perro del mat, Oxla, Henry, Gase, publicidades, el tamborcito, y el bombas, por qué le dicen el bombas, no se avientan perros como yo, no, allá, 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 sabrosos, suena la guitarra, cumbia, chelo, toda la banda de San Lorenzo es como Manisla, la salita, y a chelo, el choco, Choby, Choby, Freddy, Cocón, Bocho, Tortas, y no se pinche a Tortas como estos monstruos, Cácer, Bocho, Mau, Tomás, Pancho, Romy, Julio, Characan, Samuel, el verde y el chapo, allá, allá, malditos de marcasis, Lobo, Oca, Cisco, Gato, Taz, Tebo, Chane, toda la organización 5 de febrero, todos los muñecos de las 5, Gachona, Payaso, Pique, Flaco, el Iger, el Ruiz, el Bolillo, Allá, cumbia, chelo, chicos, ya hice, tiranas de la salsa, infernales, borros, cruz, ese güerito, pura banda, allá, allá, sí, señora, sí, Adriana, Geo, Piqueito, Las comandras del sabor, Sexy, Sabro, Congueras, Flexi, Trius, La cumbre, la cumbre, la cumbre, todos los escandalosos, el perro, el diablo, el gato, el gato, el gato, el chepo, casi guapos, chicles, verduras, allá, allá, Sabor, dale con sabor, como se llama la cumbia, cumbia, chelo, llegó el padrino de las playeras, el milen, B, Asi y el Becerri, Payaso del amor, el Sabro Taxi 1028, 1028, ya llegó el coyote, papis de la reforma, se llama la cumbia, chelo, se llama la cumbia, chelo, Pondamaría, caballero, caballero, ese caballo, ese chamaco, la perra, la niña, la pina, la Santa María, ese caballo, vamos a bailar con la cumbia, chelo, la cumbia, cabrazo, Parientes en esquina Manuel Chon y Mecharrasca Llego al escorque Santo Toribio Todos los desconocidos en sur El Juan Luis Esposa Caro Yoel Giz Chique Ese tiernitas Tochos Morochos Chadegui Neote Quinteros de Acageti Danquense Guerra Valditos Bagis Primoz Orebe Pásame esa mandota Sabrosos Se me estaba olvidando Palupita Y la perra Patos Costes Greñas Orejas Cierritas Pochos de la Quinta Vixi Pedro P La Cumpa ¿Qué? Lucito Moro Cinto de la María Inalcanzable 2-13 Guasones Luz Pinche Gull Este sí salió como yo Se parece al mole Guasones Luz Casi guapo blanco Picha casita Para dar aquí su amor Están que hizo amor Pequeño Anthony Piche Tremendo moño Y el remedio Y el remedio Allá Un viajero Huesitos 1-32-40-10-69 Ciccine Ciccine Allá Que temazo Que temazo Para mi gran amor Isabel Parientes de Lucina Carlitos y Araceli La muñeca Ese choque Del cielo cayó el enano Quien compañero decía Quien se cita cuando te amo Y yo se vi Pocos en los locos Cumbia chelo Y aquí con la cumbia chelo ¿Qué? La cumbia con sabor SDS Le quita lolas Y pica pelos Diablo maracas Sacerjota Águila chivo Allá ¿Cómo dice? La cumbia La cumbia Todos los malditos giles de la guardia La cumbia Arte fresa En vanidad Por los moces La bola La bola El que le llaman al falso El diablo Allá 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 Que echaron de cabeza De petatito Sabroso Allá Allá Ese chamaco El caballo Ajá Todos los inseparables Nueve de octubre De peñaco Trascada Perraco Ecos La conca La conca Familia poderosa Papis de la reforma Chico Rolimix Carlito Chabaco Lalo Y Cuñao El rey del hueva Y Sao La conca Cuervo Yad Ygui Salinas Y Pangue Allá Allá Se va La conca La conca La conca Lips Pedro Perea La conca Ese tema Que nace Con la Fleximanía Hoy presente Hoy nos acompaña Geo Su distinguida esposa Salud de sociales A todas Las Flexi Sabrosas Geo Use a Luis Salud de Se rundipo covers Cae Easter Ne Age